¿Te gustan los videojuegos? ¿Te gustan los superhéroes? Pues Marvel y Disney han preparado un fabuloso episodio lleno de comentarios sociales sobre la nostalgia tóxica que tanto esperabas. Bienvenidos una vez más al auto de la Router Geek, les saluda Jorge y estamos en el episodio 4 de X-Men 97 y es un doble episodio. Empezamos con el episodio Motendo, básicamente es el cumpleaños número 18 de jubilo, finalmente nos creció la niña. Está un poquito frustrada porque su celebración de cumpleaños no puede pasarla jugando los videojuegos que tanto le gustan ya que Magneto quiere que todos sus nuevos X-Men entrenen. Se adelanta un poco de las cosas que han estado pasando, aparentemente el ciclo Beijing no está en ese episodio porque están negociando la posibilidad de que Genosha pueda ser una nación soberana después de los eventos del segundo episodio. Y posiblemente sea lo que viene para el final de temporada. Júbilo y Roberto de Acosta, hasta me conocen como Southpott, no se esperan, es que están cayendo en la trampa de Moyo. Moyo es este ser interdimensional que se alimenta de las endorfinas generadas por sus esclavos que están sometidos a sus extraños programas y en este caso videojuegos de entretenimiento. Hay bastantes referencias aquí, por ejemplo, cuando Júbilo y Southpott llegan al mundo del videojuego, hay bastantes referencias a Days of Fisher Pass. El videojuego no solo está en un Sega Genesis, sino que también se parece a la portada del videojuego X-Men Mutant Apocalypse que salió en el mundo real publicado por Capcom. El videojuego se parece bastante al videojuego de los 90 de los X-Men de Arcade. También hay varios diseños que son bien reminiscentes de Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom. Este episodio es básicamente una referencia, o mejor dicho, un comentario sobre el fandom nostálgico y el fandom tóxico. Tanto Moyo como Absisa, la versión alterna de Júbilo que sale en este episodio, le dicen exactamente en diferentes tonos, en diferentes sentidos, las cosas que normalmente vemos todos los días en redes sociales cada vez que vemos algo nostálgico que está de vuelta. Básicamente una serie nostálgica diciéndonos que, hey, gracias por ver nuestra serie nostálgica, pero no está de más darle oportunidad a nuevas cosas, a nuevas experiencias, o simplemente darle la oportunidad al mundo real. Como los productores sabían en lo que se estaban metiendo cuando tomaron este proyecto y decidieron enfocarse más en lo que era el comentario social, que siempre ha sido parte de X-Men, la segunda historia es la primera parte del tan esperado arco live de Tormenta y Forge pasan toda una temporada, mientras que Forge está trabajando en los métodos para recuperar los poderes que ella perdió en el segundo episodio. Una historia de amor que eventualmente hace que Tormenta se dé cuenta que la superinteligencia mutante que posee Forge también es responsable de los distintos aparatos para controlar y suprimir los poderes mutantes. Está muy bien llevada, pero está muy apresurada. El episodio anterior fue, vamos a contar la saga de Inferno, que es prácticamente como de alrededor de 20 cómics, en una sola historia, y aquí Live Dead, que es de dos partes, la están contando en un episodio y medio. Y la segunda parte viene en otro episodio entero, que va a venir dos episodios después de este. No sé por qué los amarraron así la animación en este episodio. Sí, la primera parte de Motendo está llena de distintos estilos de animación para representar el mundo de los videojuegos, o mejor dicho, el mundo de un videojuego de X-Men de los 90. En el caso de Live Dead, pequeños momentos como Tormenta y Forge cabalgando, todas las cosas que hacen, son pequeños momentos que se nota que le han metido mucha dedicación al trabajo. El episodio termina con la aparición del villano, el adversario, uno de estos villanos místicos de X-Men, que explotan lo que es el lado ancestral de más que nada de personajes que son nativoamericanos, como en el caso de Forge. Pero también siento que es como si hubiesen agarrado a los guionistas de la película New Mutants y decirle, miren, así es como haces una historia de mutantes luchando contra demonios ancestrales de los nativos indígenas de Estados Unidos. Jean Grey sale diferente en el intro de este episodio, en relación al intro de los tres episodios anteriores. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Roda del Geek, nos vemos en la próxima, dale like y subscribe.